Y hoy tenemos una gran invitada, Silvia Ormazábal, quien es actualmente la jefa de protección de incendios y asuntos comunitarios de Comaco. También forma parte del departamento de prevención del bosque de la Corma y tiene baja experiencia en el tema que nos convoca hoy, que es prevención y combate de incendios forestales. Así que esperamos que sea una muy buena jornada, que podamos aprender muchísimo, saquemos el jugo a la Silvia con toda su experiencia y que podamos transmitir, ¿cierto?, los docentes esto también a nuestros alumnos. Gracias, José. Sí, gracias José también. Silvia nos va a hacer la exposición, yo voy a compartir pantalla para que podamos comenzar con la exposición de Silvia. La idea, Silvia, es que sea una conversación, así que los chiquillos te pueden ir levantando la mano o haciendo las preguntas, yo no los voy a ver, así que tú vas a administrar la gestión de la sala. Ya, no hay problema. Buenas tardes a todos, primero que todo me presento, mi nombre es Silvia Ormazábal, como decía José, yo llevo 27 años trabajando en el sector forestal, soy ingeniero ejecución forestal de Virginia Gómez, vencí todas las barreras que uno se puede encontrar en el camino. Primero, ser mujer, porque cuando yo entré a estudiar, éramos poquitas mujeres. Segundo, ser de un instituto profesional, no de la universidad. Y no fue fácil, ¿eh? Veo hartos hombres acá, no sé si habrán profesoras, no los voy a decir, pero la verdad que yo creo que hubo, sin entrar en el tema de machismo, hubo mujeres que nos pavimentaron el camino y espero ser de las que le están pavimentando el camino a las que vienen, así que trabajar en incendio no es fácil, ¿por qué? Porque partimos trabajando con puros hombres, entonces, pero creo que hoy día ya no hay distinción de género, así que llevo, como les decía, 27 años trabajando en incendios forestales, trabajé, partí por CONAF, estuve hartos años en CONAF, después me fui a la Sociedad de Protección del Bio Bio, pasé por Forestal Celco, y actualmente llevo 15 años trabajando en Forestal Comaco, que es una empresa familiar de tamaño mediano, si nos comparamos con los más chiquititos, y una empresa pequeña si nos comparamos con los más grandes, ¿ya? Y participo también, como decía José, en varios departamentos de la forma, entre ellos el Departamento de Protección de Incendios, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan, no sé si me escuchan bien, para partir de lleno con la presentación. Bueno, si tienen dudas, me las van a hacer, o consulta, vamos conversando para que sea más entretenido, porque si yo hablo solo yo, puedo estar hasta las 7, 8 de la tarde acá, y se van a aburrir. Estoy segura que van a salir preguntas, Silvia, no te preocupes. Ya, primero contarles que los incendios hoy día no son los mismos que teníamos hace 10 años atrás. Las condiciones climáticas han cambiado, las condiciones meteorológicas han cambiado mucho, el paisaje ha cambiado mucho. Hoy día tenemos temperaturas, estamos escuchando lo que está pasando en Europa, con temperaturas récord, y incendios también que se están propagando mucho más rápido, que están muy explosivos. Entonces, estamos en una condición bastante desfavorable, ¿ya? Yo quisiera decirles a ustedes que lo que pasó en el 2017 y el 2023 nunca más se va a volver a repetir. Pero la verdad es que no puedo decirles eso porque bajo las mismas condiciones se va a volver a repetir, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, ¿ya? ¿A qué me refiero bajo las mismas condiciones? Temperaturas cercanas a los 40 grados, humedad relativa bajo el 20%, viento sobre 70 kilómetros por hora. Este año tuvimos unas condiciones que fueron dos veces peores que las del 2017. Entonces, con esas condiciones ningún sistema de protección del mundo es capaz de controlar un incendio, ¿ya? Si no, no estarían quemándose los gringos que tienen una cantidad de recursos y un presupuesto infinito, ni los europeos, ¿ya? O sea, que nadie tiene resuelto el problema. Primero, partir por ahí, que nadie tiene resuelto el problema. Segundo, también, como decía José, el sector forestal está bien mal mirado y responsabilizado por el tema de los incendios. Sabemos todos que los árboles no se prenden solos. En las torres del Paine no hay plantaciones forestales. En Valparaíso no hay grandes empresas. En la cordillera hay bosque nativo. Y hemos tenido incendios de 3.000, 4.000 incendios que se propagan por mes. Incluso que están con propagación subterránea, que uno piensa que está apagado el incendio, ya el mes siguiente vuelve a aparecer. Ya ha ido avanzando. Entonces, hoy día todo es combustible. Todo va a arder bajo las condiciones que yo les describo. Y ningún programa va a ser capaz de contener esa emergencia. Y cualquier incendio, vamos a ser capaces de contener un incendio, dos incendios, tres incendios, pero el cuarto incendio se nos va a escapar y va a dejar las cosas. Por lo mismo, es imposible que alguien les diga que esto no va a volver a ocurrir. Salvo que se tomen medidas extraordinarias para días extraordinarios que son esos días que ocurren en estas condiciones que les mencionaba. ¿Ya? No sé si alguien hasta aquí tiene alguna duda, si quiere ir comentando. Dale, Sigrid, por favor. Bueno, aquí está un poco lo que yo les explicaba. Con baja, baja medida relativa, con temperaturas extremas y con alta velocidad del viento, lo más probable es que tengamos una emergencia. ¿Ya? Nosotros, bueno, me voy a referir a la situación de este año porque creo que, bueno, es similar a lo que ocurrió en el 2017. Entonces, son dos temporadas que van a que marcan un antes y un después. El 2017 marcó un después. Porque yo sinceramente creo que si no se hubiesen tomado todas las medidas que se tomaron después del 2017, y si no se hubiesen hecho todas las inversiones que se hicieron después del 2017, el desastre hubiese sido mayor. Lo que ocurrió en el 2023 podría haber sido mil veces más trágico. Debemos lamentar, 26 personas fallecidas y muchas viviendas quemadas. Entre ellas se me quemó la casa a mí. En el caserrero cuchillo es malo, se nos quemó la casa, en el campo. Pero la verdad es que podría haber sido peor. Yo creo que sí. Y si ustedes preguntan a otras personas que tengan algo de experiencia, también yo creo que les van a decir lo mismo. El 2017, y lo vamos a ver, no sé, me voy a ir saltando un poco la presentación para que no se... Les voy a hacer como el relato, porque son varias cosas que son importantes que se sepan. El 2017, la presidenta Michelle Bachelet ordenó que se hiciera un informe de los incendios. Y se sacó como una pauta de medidas que se deberían implementar. Algunas se implementaron bien, y otras se implementaron más o menos. ¿Ya? Conaf tenía que tener brigadas nocturnas. Y esta temporada fueron muy pocas las brigadas nocturnas que hubo. ¿Ya? Las empresas sí tomamos esa cartita, no todas, porque las más pequeñas, para nosotros es súper difícil ya tener brigadas diurnas, imagínense tener brigadas nocturnas. Pero para las empresas más grandes, sí. Ya consideraron, tomaron esa medida y consideraron brigadas nocturnas. Y otras medidas que vamos a ir conversando más adelante. Pero nosotros, con una semana de anticipación, visualizamos que vendían estas condiciones perversas. Quizás un poco más. Y las estuvimos monitoreando. ¿Ya? Y cuando vimos que ya las condiciones se mantenían, porque ustedes saben que los pronósticos son bien variables, pueden... Si cuando están a 10 días, suelen cambiar. Pero ya cuando estamos a 5 días es muy poco lo que puede variar el pronóstico. Y son bastante certeros. Hoy día Windy nos entrega mapas de viento, mapas de temperatura, y hay otros pronósticos también que nos van entregando toda esta información. Nosotros cuando supimos estas condiciones empezamos como Corma a alertar. A alertar a nuestras autoridades, a CONARF, a gestionar reuniones, las empresas forestales paralizamos todas nuestras faenas, sacamos todas nuestras máquinas del bosque para evitar que hubiese un incendio producto de una maquinaria, de una chispa. ¿Ya? Sacamos a la gente a patrullar, paramos las faenas, los mandamos a stand-by, a las faenas silvícolas, las paramos para que pudieran estar preparadas ahí a stand-by, en caso de ni siendo pudieran salir. ¿Ya? Sin embargo, bajo estas condiciones, como yo les digo, yo creo que si hubiésemos tenido muchos más recursos, no sé si hubiese sido tan distinto el escenario. ¿Ya? Tengo mi duda. Obviamente podríamos haber tenido incendios algunos más, porque en la medida que empiezan a salir muchos incendios, un incendio, dos incendios, tres incendios, los recursos son suficientes, pero ya cuando sale un cuarto y que se está propagando mucho, ya no hay recursos para enviar a ese, vamos a empezar a enviar menos recursos. Entonces, sí a lo mejor hubiésemos tenido más incendios pequeños, pero no sé si no hubiésemos evitado esta emergencia. ¿Ya? Sigue la siguiente, por favor. Importante aquí varias cosas. Primero, la cantidad de hectáreas que se queman al año en el país. Somos el país que más superficie quemada tiene en promedio año a año. Nos quemamos mucho. ¿Ya? En promedio 60.000 hectáreas al año. En el mes de febrero, solo, solo en el mes de febrero de esta temporada, se quemaron 103.881 hectáreas. ¿Ya? Y esta temporada, perdón, 387.687 hectáreas, con un total en la temporada de 469.269 hectáreas quemadas. ¿Ya? Que es mucha superficie. Los incendios se propagaron de una manera que era imposible contenerlo. Y se propagaron de forma distinta a lo que nosotros... O sea, nosotros siempre hablamos de pavesas, que saltan pavesas. Conocemos, tenemos historias del incendio del 2009 en Hualqui, que cruzó el río por una pavesa. Y hay historias de incendios que han cruzado el río y han generado un nuevo enfoco o que se ha propagado por una pavesa. Pero lo que pasó ahora, y que pasó en 2017 también, y que se llama Tormenta de Fuego, o se le dice Tormenta de Fuego, es porque yo no sé si a alguno le tocó vivir un incendio, y si a alguien le tocó vivir sería súper bueno que contara la experiencia, pero llovía fuego, literalmente llovía fuego. El cortafuego podía servir... Sirven los cortafuegos para incendios normales que se propagan, que tienen una propagación que avanza a rata suelo, o por las copas a los árboles, pero tienen un frente, un frente de avance. Acá llovía fuego. Literalmente nosotros... Voy a contar una historia para que se entienda esto. Estaba mi marido tratando de apagar incendios en el campo, y empezó a caer allá, acá, 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 se prendía allá, acá, se le empezó a prender debajo de la camioneta, y tuvo que arrancar. Pero no era un frente de avance, llovía por todos lados, estaba todo prendido. Y eso pasó, nosotros tenemos un campo que uno lo mire y parece una vaca. Da la impresión de que no se quemó nada, porque uno lo ve y está todo verde, pero con manchones quemados. Se quemó por puntos, y esa plantación se perdió completa. ¿Ya? Entonces, y ahí vienen otros problemas adicionales. Voy a hablar, no me voy a referir a lo que ya es más trágico, que son la vida humana, las pérdidas de vivienda, que eso no tiene ninguna comparación, ningún punto de comparación, pero hablando del sector productivo, el sector forestal, por ejemplo, o de los cultivos agrícolas, por ejemplo, las viñas, cuando se quema, esa madera, si la plantación es adulta, se puede sacar algún provecho, pero si la plantación es joven, por ejemplo, 3, 4 años, uno tiene que rozar. Cuando la quiere quemar, no quema. Y se queda con, es la ordenación, la ordenación de su desecho es súper cara. Entonces vienen otros los problemas que vienen también asociados a los costos que tiene, sobre todo con un pequeño propietario, el poder recuperar la inversión. Es muy difícil. Sigamos. Yo soy medio dispersa, así que me voy a ir por a otro lado, así que, pero pregúntenme nomás con confianza, ¿ya? Bueno, tuvimos 44 días que los incendios debieron ser combatidos de manera simultánea por los equipos terrestres y aéreos, superando los 200 incendios diarios, ¿ya? Recién, recién cuando se, creo que en la siguiente lámina viene, cuando se implementó el estado de excepción, bajó la ocurrencia 40 incendios, sí en la siguiente lámina, sí, bajó la ocurrencia 40 incendios diarios. Entonces uno ve que la medida sí tuvo efecto, ¿ya? Logró bajar la ocurrencia. Y es distinto tener que preocuparse, no sé, de 100 incendios que tener que preocuparse de 40 incendios, ¿ya? Pero el problema es que teníamos mega incendios. El 88% del daño se produjo en unos poquitos días, solo en unos poquitos días, que fueron el día 2, 3 de febrero. Ya el 4 empezó como a bajar un poco la, ya se estaban propagando, pero bajo pasó a bajar un poco la velocidad de propagación de los incendios, ¿ya? Disculpa que te interrumpa, entonces nos estás comentando tú que en realidad, cuando se puso el estado de excepción, en realidad gran parte de los incendios fue a causa de pirómanos, porque se bajó notoriamente con un estado de excepción, prácticamente estamos diciendo claramente que son pirómanos y que generan parte de los incendios. Vamos a ver la causalidad, pero efectivamente hay regiones, porque yo no puedo generalizar, ¿ya? Si hablamos de norte a sur, el porcentaje de intencionalidad puede rondar el 35%, que era lo que decían las autoridades, pero claro, tenemos metido Coquimbo, Aysén, entonces no es tan, no es una cita tan de peso, pero si comparamos por ejemplo la macrozona, ya, la región del Bío Bío tiene, creo, si mal no recuerdo, 67% de intencionalidad, ¿ya? Y el niuble no, el problema principal, el niuble y maule el problema principal es la accidentabilidad, ¿ya? Ahora, ¿qué se logró? Por ejemplo, con la prohibición de la venta de combustible, ya también se creaba como una sensación de, el que andaba con bidón podía ser sospechoso, ya no le vendían, de hecho ahí viene el problema, que tuvieron nuestros brigadistas, que no les vendían combustible, sino tenían, pero andaban vestidos de comida brigadista, pero no le vendían, sino andaban con el certificado, entonces hay guardajes que tienes que hacer paralelas, ¿ya? Pero sí la intencionalidad es un tremendo problema, ¿por qué? Porque generalmente no prenden un foco, prenden muchos focos, y generalmente no los prendan donde sean fáciles de apagar, sino que donde van a causar más daño. Ahora, la intencionalidad también, ojo, no es necesariamente una persona que quiere causarle daño a las empresas forestales, por ejemplo, la intencionalidad puede ir por una persona, por ejemplo los drogadictos, que están tomando, están fumando, están volados y van y prenden un incendio, eso no es un accidente, es intención, ¿ya? Pero la motivación es una. También puede ser el que tiene la intención de hacer daño, y su motivación es otra. Y puede ser que yo me peleé con mi vecino, y le quemé, le prendí para que se quemara su campo y dejé la escoba. Pero también, por eso es súper importante lo que decía, lo que el informe siempre dijo, y le recalcaba un poco a las autoridades, que es importante la investigación de causas, ¿ya? Pero no es solo decir que son intencionales negligentes, es decir, ¿por qué son intencionales? Para poder ir a esa, a trabajar esa causa. Y lo mismo con los accidentales. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué haría? O ¿qué le, si yo tuviera una varita mágica o pudiera proponer cosas, por ejemplo, que proponía, y lo que hemos estado proponiendo como forma, es que los días, ya, que vengan estas condiciones extremas, porque son, nosotros podemos tener alerta, todos los, en enero, 20 alertas. Pero van a ser incendios que van a estar complejos, pero no, pero se van a poder apagar, ¿ya? Van a estar complicados y tenemos que tratar de prevenir, no te lo senticen. Van a venir esos días, que pueden ser dos o tres, una vez, cada cinco años, como fue ahora el 2017, el 2023, o quizás, y ni Dios lo guiara, todos los años. Y para esos días hay que tomar medidas excepcionales. Para esos días debe haber un toque de queda, por ejemplo. Debe haber un estado de alerta preventivo, un estado de excepción preventivo, donde se paralicen todas las faenas. Se paraliza el país, o sea, pongámoslo extremo, el país, pero no el país, sino que todas las comunas, o las regiones, o las provincias que van a estar con esta alerta, ¿ya? Con estas condiciones extremas. Traigo recursos del sur, traigo recursos del norte, restrinjo las actividades al aire libre, restrinjo los trabajos de soldadura en sectores urbanos, o sea, perdón, rurales, o el interpado urbano rural, porque tuvimos incendios por gente que estaba soldando, porque estaban usando una desbrusadora, ¿ya? Y medidas extremas para estas situaciones que son trágicas y son extremas, si es necesario cortar la luz en sectores rurales por la hora que haya más viento, habría que hacerlo. ¿Ya? En Estados Unidos hay algunos sectores, algún estado, donde llega un periodo donde prohíben el uso de motosierras, prohíben la casa, y todo para evitar incendios. Entonces yo creo que esas medidas que son extremas, debiéramos tomarlas para esos días. ¿Siga? ¿Siga? ¿Sí? ¿Hay una consulta? ¿Ludovic? Dígame, lo veo, lo veo levantar la parito, pero no sé si tiene una consulta, no lo escucho. Quizás tiene el micrófono apagado. Mirá, ¿sigamos? ¿Sí se conecta? Ahí sí, me parece. Disculpe que estaba insiliente y he pasado ya a llevar la manita. ¡Ay, no, no! Entonces, estábamos hablando de que estos eventos los podemos predecir, ¿no es cierto? Nos podemos anticipar, a lo menos cinco días. Y por lo tanto podemos tomar medidas, medidas extremas para esas condiciones extremas, pero también podemos tomar medidas para esos días que son extremos, pero sin las comillas, que son condiciones súper propicias para los incendios. Podemos, por ejemplo, hacer patrullajes. Las empresas, nosotros nos organizamos, nos dividimos con CONAF y establecemos juntas de patrullaje. Entonces, así para que no estemos dos empresas patrullando el mismo camino. ¡Hola, cómo estás tú! Pero no tiene ningún sentido. Entonces, tratamos de abarcar más territorio para cubrir más superficie y poder patrullar más zonas. Porque el patrullaje es disuasivo. Basta que ande una camioneta, por ejemplo, con un logo de INDAP, y ya, 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 ya es como, chuta, no puedo prender acá, o ya, ya genera esa disuasión. Y hoy día, no sé si ustedes han escuchado hablar de la red de prevención comunitaria, ¿Han escuchado hablar de ella? La red de prevención comunitaria viene también más acá. Son comités que se han formado en algunas localidades, ya, donde la prevención la hacen los vecinos. Los vecinos se organizan en un comité, vecinos me refiero, vecinos particulares, organizaciones como los bomberos, los carabineros, las municipalidades, organizaciones de fútbol, distintas entidades se agrupan, forman un comité con una directiva, y diseñan un plan de trabajo, ya donde van identificando, por ejemplo, situaciones de riesgo, y en ese plan le ponen una fecha y un responsable para mitigar ese riesgo. Y todos son parte de la prevención. Y cuando vienen de estos días de alerta, ellos tienen su banderita amarilla y su banderita roja. Y ellos pues levantan su banderita y si hay que hacer patrullaje, salen los mismos vecinos a patrullar. Organizados. Silvia, ¿y esta red, quién la dirige estos comités o quién les enseña, quién los capacita? La red está bajo el alero de Corma, pero tiene gestores, pero no reporta a las empresas, sino que reporta a los comités, a los dirigentes, a los que están en... Por ejemplo, una directiva puede salir a identificar riesgo y decirle a una empresa forestal, ¿sabe qué? Tiene que cortar esos dos árboles que están pegados a la casa, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y ahí la empresa lo toma como parte de su medida y dice, ya tengo plazos de tantos días para hacerlo. Y después se revisa este programa. ¿Ya? A eso me refiero que está bajo el alero de Corma, pero no es dirigido por las empresas, sino que es independiente y responde a sus directivas que son locales. ¿Ya? Hay alrededor de 400 comités en todo el país. ¿Ya? Si mal no recuerdo son CRGD. Mi empresa se acaba de incorporar recién formando dos comités en la red. Yo creo que hoy día la red es de las herramientas más potentes para hacer prevención territorial. O sea, porque yo insisto, como dicen por ahí, la prevención parte por casa. O sea, uno tiene que partir cuidando su casita, viendo qué fue lo que me pasó a mí, porque a nosotros no llovió. Y si la casa era de madera, era una cabañita, entonces se prendió la madera de una. Pero eso es la red. ¿Sigamos? Sigamos. Porque yo ya he hablado mucho y tengo la mitad de la lámina. Aquí está lo de las causas, lo que conversábamos, la causalidad. El 37% de los incendios intencionales, esto es información de CITCO, del sistema de información de CONAF. De causa desconocida, el 16%, así que podríamos inferir que dentro de ese 16% pueda haber intencionalidad igual. Y después vienen ya todas las causas que tienen que ver con negligencia. Ahora, una negligencia también causa daño, también destruye, también se gasta mucho dinero en combate, en horas de avión, en brigadistas. Por lo tanto, debería tener sanciones, o sea, cualquier incendio el responsable debería ser sancionado. ¿Ya? En otros países, como en Francia, por ejemplo, los que ocasionan un incendio tienen que pagar los gastos de combate. Y el daño que provocan. Y cárcel, si no pueden pagar. Entonces yo creo que la ley un poco, acá hay muy pocos detenidos por, en la historia hay muy pocos casos detenidos por iniciar un incendio. Y los detienen y quedan libres. ¿Y quién hace la investigación de estos incendios formalmente la PDI? La investigación de los incendios, a ver, Fiscalía instruye a PDI o a Carabineros a investigar. ¿Verdad? Pero Fiscalía a quien instruye la investigación. Para ello tiene que haber una denuncia. Si no hay denuncia, nadie investiga. Ahora, CONAF realiza investigación porque tiene unas brigadas que se llaman Brigadas de Investigación de Causa. Y ellos hacen investigación y a veces los informes que ellos emiten son requeridos por la Fiscalía para PDI o para Carabineros. ¿Ya? Son un ente válido. De hecho, CONAF ha capacitado muchas veces a Carabineros y a PDI en el sistema, que es un sistema español, que es el sistema de determinación de causas. ¿Ya? Y... Ese sistema... Perdón, Silvia, pensando en los profes y en los chicos, también es como interesante que ellos pudieran conocer en algún momento ese tipo de investigación que se hace para determinar las causas de los siniestros. Es súper bueno, súper bueno. Se llama ese sistema de determinación de causas a través de evidencias físicas. Porque lo que se hace es aislar el punto de inicio del incendio, se define. Aquí partió el incendio y se empieza a buscar qué hay. ¿Por dónde partió? ¿Cómo se propagó? ¿Por qué esto se quemó por este lado y no se quemó por este lado o este otro? Y ahí, en base a eso, se determina la causa. ¿Ya? Las empresas no hacemos investigación de causa, ni determinación de causa. Las empresas lo que hacemos es indagar las causas. CONAF capacita a nuestros brigadistas, a nuestros jefes de brigada, que era como también parte de la polémica que había en algún minuto. Capacitan a nuestros brigadistas y a nuestros jefes de brigada y supervisoras. Y ellos, en base a lo que ven, indican la causa estimada. Pero es una estimación. Pero, por ejemplo, un cable cortado que está chicoteando en el piso y que el fuego está ahí, no queda mucha duda de que es por corte de cable eléctrico. ¿Ya? Lo mismo cuando pillan velas encendidas. No, no. O no sé, por ejemplo. Es una calidad. Claro. O cuando, por ejemplo, en un predio le apuntan al cerro donde no hay un camino, sino una huella, encuentran siete focos. O sea, bueno, los conejos. Pero, pero, ahí, en esos casos, por ejemplo, es súper fácil atribuirlo a intencionalidad, porque son siete focos, es imposible, a menos que haya pasado un camión que iba chicoteando y echando fuego, pero es una huella. No pasan máquinas, no pasa el tren, no hay un tendido eléctrico. Entonces, ahí se empiezan a descartar un poco las variables, se ve, se revisa muy bien el inicio del siniestro y se puede determinar una causa. Entonces, ¿vamos a la otra? Vamos. Bueno, acá está un poco lo que conversábamos de la intencionalidad en la macrozona, ¿ya? Si hablamos de la macrozona, si sacamos el resto de las regiones, subimos de 37 a 44, ¿ya? Y si hablamos de la, a nivel nacional, y si hablamos de macrozona, también estamos en un porcentaje súper alto. Y ahí están las causas, la intencionalidad por regiones, y ustedes se pueden ver que Bío Bío y Araucanía tienen una alta intencionalidad. Imagínense que los incendios que investiga CONAF, generalmente no son los que están en la zona de conflicto, porque ellos no pueden, o sea, por seguridad no entran sin recuerdo, ¿ya? Y cuando ya, si no hay denuncia, no llegan los carabineros, entonces hay muchos incendios que quedan ahí, en el olvido. Entonces no se investigan y no se sabe la causa. Sí, no sé si han habido clic, no sé si hay manitos levantados o preguntas. Eso es el nudo. Sí. Sí, solamente quería agregar lo siguiente, que en una oportunidad a mí me tocó participar en un peritaje, un incendio. Y nosotros, con un colega, Luis Muñoz, recurrimos a la CONAF para que nos ayudaran, porque fue un tema judicial. Y claro, ahí hay un manual de investigación de causa. Así es. Está disponible ese manual, y que nos sirvió mucho para hacer la investigación de cómo empezó el incendio. No sé si estará, digamos, disponible en la CONAF, pero nosotros lo fotocopiamos, me acuerdo, lo tenemos por ahí. Seguramente que debe estar. Sí, ¿y por qué tuvieron que ustedes participar en esa actividad? ¿Cómo fue? Nosotros éramos peritos forestales de la Corte de Apelaciones, en esa época. Ya. Ahora ya no, pero en esa época, y justo hubo un incendio que ocurrió en la zona de Travillén. Entonces, ¿cómo se llama? El fiscal nos pidió un peritaje. Ya. Por eso. Y de hecho, no teníamos idea cómo realizar el peritaje, así que nos fuimos directamente a CONAF, y ahí en CONAF nos indicaron y nos pasaron ese manual de investigación de causa. que es bastante claro y bastante, digamos, didáctico. Justamente de lo que hablas de las evidencias físicas, de cómo empezó el incendio, hacia dónde iba, cómo se dirigió, etcétera. Sí, eso es. CONAF es que capacita, incluso nos capacita a nosotros las empresas, y quién ha capacitado a Carabineros igual. Incluso las fiscalías. Claro, correcto. Sí. Pablo. Pablo parece que tiene otra consulta. No se escucha, sí. Pasamos a la siguiente lámina. Sí, te escucho. Bueno, aquí seguimos hablando de intencionalidad, ya. Ahí se ven varias y varias focos de incendios, con dos, tres, cuatro. Nosotros en un predio nos prendieron dieciocho focos en una noche. Dieciocho. Se fueron a la orilla de un sendero prendiendo. O sea, claramente eso es intencionalidad. Así es. ¿Avanza? Sí. Bueno, la negligencia, la negligencia, las causas por negligencia son muchas, ya. Desde, como que uno no pensaría, ya, y diría, oh no, ¿por qué? Las animitas. A veces las animitas están en sectores rurales llenos de pasto. Y le prenden velitas y se puede iniciar un incendio si no está bien raspada esa animita y bien protegida. ¿Ya? En los sectores rurales, en el campo uno siempre tiene estufa leña, o cocina leña, y esas las tiene prendidas invierno y verano, porque cocina en la cocina leña. Pero en la mañana hay que limpiarla, hay que limpiar la estufa, uno piensa que están las brasas apagadas, sacude limpia, las tira al patio, uno le tira agüita, viene el viento, se lleva esas brasas a encendiar. Esos también son causas de incendios, eso es una negligencia, ¿ya? Y se han visto. Los hornos de carbón que explotan, que no tienen un raspado alrededor, en los paraderos que se ponen a fumar, que no tienen las colillas, o se ponen a hacer fogata, los tendidos eléctricos, los soldados, lo que hablábamos delante, las máquinas desplosadoras, motosierras, las cosechadoras, los terrenos agrícolas, los últimos, yo diría que los últimos dos años, las últimas dos temporadas, muchos incendios durante la cosecha, porque antes los incendios en los cultivos agrícolas eran cuando estaban quemando los rasrojos, y se escapaban. Pero ahora no, los incendios están ocurriendo porque las están cosechando en horarios de alta temperatura, las máquinas se van llenando de paja, y no las limpian, se van recalentando y se inflaman, ¿ya? Y se empiezan a quemar y queman, el problema es que se pierde los cultivos, se pierde la máquina y se pierde el cultivo. Y aparte de eso, que como los cultivos agrícolas hoy día no tienen una exigencia de tener portafuegos, se propagan sin nada que los pare, ¿ya? Entonces también eso es una causa de negligencia, y hay muchas otras más, ¿ya? Que ustedes deben tenerlas igual clarísimas. ¿Sigamos? Y bueno, ¿qué hacemos? Ya hemos conversado harto, yo he ido para atrás y para adelante porque a veces prefiero contarles las historias para explicarles algunos casos puntuales con ejemplos, pero ¿qué hacemos? Vamos, sigue. Nosotros no podemos modificar la topografía, ya a menos que se lleven máquinas, se corten los cerros, no podemos modificar la topografía. No podemos modificar las condiciones ambientales, no podemos cambiar el viento, cambiar la humedad, cambiar la temperatura. Nosotros solo podemos actuar sobre el combustible, ¿ya? Y para ello hemos trabajado, no sé si ustedes han escuchado que CONAR sacó unas pautas, o han escuchado hablar del protocolo de plantaciones. Ya, miren, hace años, antes del 2017 se empezó a trabajar en un protocolo de plantaciones, ya, que lo trabajaron expertos de distintos ámbitos, empresas, CONAR, profesores, políticos, distintas entidades. Y se llegó a un protocolo de plantaciones, ya, que era de carácter voluntario. Nadie estaba obligado a hacerlo, pero si era el que quisiera tomarlo, lo hiciera. Para darle algún grado de obligatoriedad, CONAR elaboró las pautas, ya, partimos con las pautas 3.0, ya, que fue después del 2017. Y estas pautas tomaron cosas del protocolo de plantaciones, y dijeron ya, todos los planes de manejo nuevos que se ingresen, tienen que tener estas medidas. Y ahí se empezó a hablar, porque antes siempre hablábamos solo de cortafuegos. Y hoy día ustedes escuchan, faja corta combustible, faja libre de vegetación. Pero antes no se escuchaban esos conceptos del insano, y ahora sí. Entonces ahora, aparte de los cortafuegos, empezamos a hablar de estas fajas. ¿Y las pautas qué dicen? Dicen que dependiendo del riesgo del territorio, alto, medio, bajo, que al principio uno lo tenía que estimar, pero ahora ellos entregan los mapas hechos. CONAR entrega el mapa de riesgo, y entrega el mapa de viviendas, y todo. He definido, por ejemplo, ¿qué sectores son considerados una zona de interfaz urbano-rural? ¿Qué sectores son considerados una manzana-aldea? O viviendas rurales. Y dijo ya, para sectores de riesgo alto, se deben dejar desde las casas hacia el interior del rodal, equidistancia, porque varían, de riesgo alto los metros son más, riesgo medio son poco menos, y riesgo bajo son menos. Entonces, decíamos, de la casa hacia el interior del rodal tengo que dejar 30 metros de faja libre de vegetación, o sea, un sector sin vegetación, y 30 metros de faja corta combustible. Y la faja corta combustible es una superficie donde los árboles, donde hay un raleo en menor densidad, máximo, se habla de 800 árboles por hectárea, lo dice la pauta, máximo 800 árboles por hectárea, con el sotobosque limpio, y esos árboles con poda y raleo, o sea, con 800 árboles por hectárea, el raleo, y la poda. Y todos esos desechos se tienen que o triturar, o ordenar hacia el interior del bosque, pero no pueden quedar ahí, ¿ya? Ahora, esto se mide desde las casas, hacia el interior del rodal. Por ejemplo, si la casa está a 60 metros del cerco, yo, como empresa o como propietario, no tengo que hacer ninguna medida, ¿ya? Dependiendo de lo que diga la tabla, porque va a ser riego alto, medio, bajo. Y ahí va la distancia, 30 metros, 15 metros, 10 metros. Si la casa está pegada al cerco, yo tendría que dejar los 30 metros de faja corta combustible, y los, perdón, de faja libre de vegetación, y los 30 metros de faja corta combustible. Estas medidas están dadas para viviendas, tendidos eléctricos, caminos principales y secundarios, ya básicamente todos los caminos que están enrolados, y para, ¿cómo se llama?, instalaciones que son, ay, no me acuerdo, infraestructura crítica, para infraestructura crítica, ah, y para vía férrea, también, donde está la línea del tren, también hay que dejar estas medidas. Mario tiene una consulta, ¿no? Sí, aquí con mi colega, bueno, Mauricio, porque estoy con Mario ahí al lado. Nosotros hicimos una capacitación para Arauco, y esa fue la que nosotros conocemos como Interfaz. ¿Ya? Y ahí nos llevaron a ciertos previos cuando comenzó esto, después de los incendios del 2017. Sí. Y ahí se hizo, primero a nivel de empresa, y se fue promoviendo a través de las diferentes empresas, y haciendo esta Interfaz, y de acuerdo que ha sido bastante efectiva, en ese momento, o al año siguiente, la estadística que se llevaba. Y eso, obviamente, hoy día, los bosques que quedan antiguos, se han ido manejando, y se va realizando la interfaz, y las empresas tenían una meta, ya no me acuerdo cuánto era la superficie que hicieron, después del 2017, en la fecha, pero ha sido efectiva, porque gran parte de los incendios, bueno, son causados en el centro urbano, la cercanía que tienen. Eso quería aportar. Lo que dices es muy cierto, después del 2017, las empresas empezaron a trabajar, el piso, es lo que decía la pauta, que eran los 30 metros, los 15 metros, pero las empresas empezaron a hacerse desde el piso más allá, porque empezamos a ver que estas medidas, el tener el bosque como parquecito, igual sirve. Entonces empezaron a hacerse más medidas, incluso que las que decía las pautas, pero el piso para todas las empresas que estamos trabajando, que presentamos planes de manejo, son las pautas, ¿ya? Y las pautas han ido evolucionando, y partimos quizás con 25 metros, subimos a 30, y quizás, ¿qué va a pasar con las pautas que vienen? Porque efectivamente las van a modificar. Pero no todo fue bien sobre escuelas, como dicen por ahí, porque empezó a comer, lo que pasó, es que se empezaron a dejar, Araujo sobre todo, empezó a dejar sobre los centros, los zonas urbanas, fajas, libros de vegetación, alrededor del perímetro de los poblados, y se las empezaron a tomar. Entonces, las medidas, ya no eran tan eficientes, porque se empezó a llenar de casas, y se perdió toda esa faja que se había hecho. Entonces, nos dimos cuenta que es más efectivo tener fajas corta combustible, o sea, estos bosques tipo parque, que estos mega cortafuegos, porque se los toman, o los usan para ir a botar basura. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Así que, ese ha sido el problema, pero estas medidas son súper eficientes, han sido súper efectivas, ahora creo que CONAF lo que está haciendo es verificar por dónde se propagó el incendio en esta temporada, si tenían medidas para ver si fueron efectivas las medidas, ¿ya? El problema no está, así como se piensa todo, que las empresas forestales, sí, tenemos que manejarnos, seguir manejando nuestros bosques, que son muchas las plantaciones, es imposible manejarla en un par de años, pero nosotros ya lo tenemos claro y lo estamos haciendo. Estamos conscientizados, es como que asumimos, tomamos el bastón y dijimos, sí, tenemos que hacerlo, ¿ya? Y lo estamos haciendo. El problema son los particulares, porque nosotros tenemos nuestras fajas, nuestros cortafuegos, y los particulares, sus plantaciones, llegan con una densidad muy alta, sin poda, sin raleo, hasta orilla de cerco, sin cortafuegos, hasta orilla de camino, hasta orilla de las casas. Y es bien complicado, si no tienen plan de manejo, hacer que ellos se suban a este buque. Entonces, yo creo que la legislación debiera ir a que esto sea obligatorio, no solo para las empresas forestales que tienen plan de manejo, sino que para todos los propietarios, incluyendo a los agricultores. Los agricultores también debieron tener cortafuero. Silvia, yo creo que aquí para los profes que están en la actividad, también es como, podría ser como un bonito desafío de desarrollar con los chiquillos, este análisis de riesgo de alguna comunidad o población cercana a las dependencias del liceo como parte de las actividades que realicen en el ramo de prevención de incendios. No sé si hacen algo de eso, si alguno de ellos nos puede contar alguna experiencia. Deberíamos enviarles las pautas para que las tengan, las últimas. ¿Cierto? Sí, dejémoslo como tarea, enviarles las pautas. Sí, es muy bueno eso y nosotros podemos guiarles, bueno, lo podemos masificar y así una forma de detección y de apoyo también, como decimos los comités, que los alumnos, bueno, esto de boca en boca y después en aprendizaje por ellos mismos, sería súper útil. y además creamos una cultura también. Y para los que egresan podrían empezar a trabajar para algunos propietarios vecinos, para sus vecinos, asesorarlos, podrían involucrarse bien en lo que son las pautas y podrían prestar asesoría incluso. ya, sigamos a la que sigue. Bueno, acciones de prevención, nosotros, esto lo hace Conafi, no somos nosotros, aquí, aquí todo es como, hacemos como lo mismo, pero en temas de difusión, talleres en la escuela, la puerta a puerta, tenemos embajadores, hacemos actividades con los niños, de cambio climático, hay muchas acciones de prevención que se hacen todos los días del año, las empresas no trabajan solo en el verano, trabajamos en prevención los 365 días del año. Y los años que tienen, en febrero tienen más días también. Sigamos. Ya, aquí está la red de prevención, lo que yo les decía, 6 regiones, 15 provincias, 83 comunas, 366, 366 comités formados, pero eso, creo que hoy día esa cifra subió mucho, 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 porque se están formando nuevos comités ahora en estos meses, ¿ya? 45 comités con brigadas comunitarias, o sea, los comités se han organizado de tal forma que se coordinaron, tienen herramientas, implementación, están con capacitación y tienen sus brigadas comunitarias, ¿ya? Ejemplo, Chaimami, de Chaimami hay una brigada comunitaria que iba a pagar incendio hasta Florida, ¿ya? Medidas generadas, generadas, 5269, o sea, esas son acciones concretas que se han identificado y se han mitigado, por ejemplo, cortar la maleza alrededor de un taller donde hacen soldaduras, esa es una medida, sacar los árboles que estaban en contacto con el tendido eléctrico, es una medida, ¿ya? 43% son acciones preventivas, 31% de educación para la prevención y 26% de reacción coordinada, o sea, en los planes de emergencia que hacen los vecinos, no solo identifican riesgos y los mitigan, sino que definen vías de evacuación, zonas seguras, hacen un plano donde están los vecinos que tienen, por ejemplo, problemas de que están mudados y no se pueden mover para que sean prioridad al momento de evacuarlos, ¿ya? Es súper potente esta herramienta y la verdad es que hoy día yo sé que andan buscando más gestores para ampliar la red, entonces, es una herramienta que va a seguir creciendo porque la idea de la red es que los municipios puedan tener sus propios comités, que otras instituciones, a lo mejor empresas que no son forestales puedan tener sus comités, porque la red, la idea es que se multiplique, ¿ya? Es como que se forme y se crea una red, básicamente, que pueda cubrir todo el país haciendo prevención. ¿Sí, Cris, la siguiente? ¿Ya? Bueno, se hacen campañas de prevención de incendio en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a través de las actividades que se hacen con las comunidades, eso lo hemos hecho toda la vida, en las radios rurales que son, en el sector rural la radio cumple un rol bien importante a diferencia de las ciudades, así que ahí también se entregan mensajes preventivos. ¿La siguiente? El manejo del combustible, aquí está lo que estamos conversando, aquí están estos corredores que ha hecho Arauco, que ha hecho CMPC, y que estamos haciendo las empresas más pequeñas también, ¿ah? No se crean que no estamos trabajando con nuestra faja, obviamente, no con la envergadura que tienen estas que están acá en las fotos, porque los niveles, los paños de los predios son más pequeños, o no estamos tan pegados a los centros urbanos, pero son medidas súper potentes, ya cortafuego, mantención de cortafuego, porque significa mantener los que ya están y hacer más, y el próximo año tengo que mantener los que estaban, van los que hice y los que voy a hacer ahora. Entonces, va sumando esto, el tema de las mantenciones es un costo súper alto, pero es una inversión si pensamos en proteger el patrimonio. La siguiente. Bueno, los recursos, las empresas Corma aportan casi la misma cantidad de plata, bueno, para la macrozona, donde va el patrimonio forestal, casi la misma cantidad de plata que el Estado, se invierte lo mismo. Claro, el Estado tiene que cubrir una superficie mucho más grande, porque cubre todo Chile, y lo otro que es importante destacar y decir, porque también se piensa que no, porque no sé si habéis escuchado, no, es que los bomberos están apagando el incendio, es que los bomberos están apagando, y los bomberos efectivamente están protegiendo las casas, están apagando el incendio y combatiendo para que no se quemen las casas, pero CONAF y la Brigada de la empresa están metidas al fondo, entre medio del bosque, haciendo que el incendio no se propague para no llegar a las casas, ¿ya? Pero la prioridad número uno, tanto para CONAF como para las empresas, son las personas, la vida de las personas y sus bienes. Por eso, hay muchas, las empresas tienen cuadrillas que se dedican a combatir incendios en la interfaz urbano-rural, solamente preocupadas de que no se propaguen los incendios a las casas, ¿ya? Entonces, los helicópteros, los aviones, cuando hay emergencia en Valparaíso, los recursos de Corma se mueven a Valparaíso sin costo para CONAF, porque estamos muy coordinados. Entonces, a veces se ve en la tele porque la polémica es lo que venden. no venden el decir que estamos trabajando de la mano, esas noticias como generalmente como que no, las noticias bonitas no prenden. Nosotros trabajamos todo el año con CONAF, tenemos muy buena relación, tenemos comité, mesas de trabajo, nosotros, de hecho, yo estuve a cargo de un simulatro que hicimos antes de la temporada, del inicio de la temporada con CONAF y con Corma, CONAF y OBIO, CONAF y Ñuble, hicimos este simulatro. Tenemos mesas de trabajo, muchas mesas de trabajo que trabajan todo el invierno desarrollando temas para estar mejor preparados para el verano. Así que, y cuando CONAF nos pide ayuda para ir al norte o nos pide ayuda para ir a las torres del Paine, ustedes van a ver brigadas de empresas trabajando en esos sectores. ¿Ya? Eso nos sale en la tele. ¿Ya? Y con bomberos también trabajamos súper bien. Estamos ahora, firmamos un convenio hace poquito, estamos capacitando a los instructores de bomberos para que ellos también tengan un expertise, todos los instructores de compañías forestales tengan un expertise y puedan capacitar a sus colegas. ¿Ya? También se hacen aporte a compañías de bomberos forestales principalmente en herramientas, en ropa o en algunos requerimientos que ellos tengan. La última, parece que, los recursos, bueno, en la emergencia yo les contaba que se sacaron todas las maquinarias de las cosechas, se sacaron todo el personal de los bosques y a los recursos que ya teníamos se adicionaron 250 maquinarias pesadas de las cuales muchas se pusieron en disposición también de CONAS y 2.000 brigadistas silvícolas. O sea, los que podan, los que están haciendo las aplicaciones químicas, ellos salieron a pagar incendios y ellos están capacitados y implementados. ¿La hora? Y, bueno, durante la emergencia aquí está un poco lo que hizo nosotros que trabajamos, hemos trabajado con CONAS, lo que estamos trabajando, el traspaso que se hizo o el apoyo con maquinaria, el trabajo al puesto de comando, no sé si ustedes saben, han escuchado hablar del sistema de comando de incidentes. En Estados Unidos desde la caída de las torres gemelas que se implementó el SSI, ¿ya? Que permite manejar cualquier emergencia o cualquier cumpleaños se puede manejar bajo el SSI, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace eso? Si ustedes tiran un carrete, lo pueden estructurar como SSI. Hay un comandante de incidentes que le dice cuánto es litro de vino, cuánto hace, cerveza, cuánta carne, y hay un logista, hay un jefe de operaciones, se definen funciones, se definen roles. Y esto es vertical. Por ejemplo, puede ser, yo puedo ser gerente de mi compañía, pero si el que está de comandante de incidentes es, no sé, el supervisor, él es el que tiene los conocimientos, la expertise, y por lo tanto, él es el que da las instrucciones. No pueden haber dos jefes, solo hay un jefe, ¿ya? Y esto es el sistema de comando de incidentes, se trabaja a nivel mundial. ¿Ustedes vieron que se fueron 30 brigadistas de CONAF a trabajar a Canadá? Y que destacaron la forma de que se pudieron coordinar con el resto de los brigadistas de todos los países del mundo que habían llegado? y era porque todos usaban la misma metodología, que era el sistema de comando de incidentes, el SSI. Búsquenlo, yo voy a mandar la síntesis material del SSI porque es lo que se usa hoy día para manejar todas las emergencias, ¿ya? y es súper estricto, yo hice el SSI, el básico, y estuve tres días ahí estudiando, era pura memoria, así que para poder aprobarlo. Y no habla nada de incendio, sino que habla de cómo nos coordinamos, dónde instalamos la atención de, el puesto de comando, por ejemplo, ¿dónde va a estar? ¿Lo instalo a la sombrita debajo de los árboles o lo instalo en un lugar seguro donde no se me vaya a quemar? ¿Dónde va el frente de avance el incendio o lo instalo donde no me va a llegar el incendio? ¿Puedo poner ambulancias? ¿Puedo poner más carros bombas? ¿Puedo traer maquinaria? ¿Vengo a una zona para atender accidentados? El SCI todo eso lo define. Entonces, así nos coordinamos, ¿ya? Y todas las empresas hemos estado capacitándonos en un SCI, no todavía tenemos que perfeccionarnos, porque hasta, siempre cuando llega CONAF, porque el SCI funciona bien cuando hay, se implementa desde un, desde una viga, que hay una estructura más pequeñita, hasta cuando llegan muchas organizaciones. Imagínense que andan aviones de CONAF, de Vinico, de Arauco, de otras empresas volando. O sea, si no nos coordináramos, un helicóptero se mete, un avión, si no hubiese coordinación quedaría el SCOVAC, ¿ya? Y de hecho se evitan accidentes, porque uno sabe, por ejemplo, imagínense, yo voy a hacer un contrafuego, y tengo una brigada de una empresa, y yo no sé que la brigada está ahí, y los dejo encerrados. Por eso es tan importante este sistema de comando de incidentes, porque hace que todos sepamos lo que, se hace un plan de una estrategia de combate, un plan, y ese plan se sigue y es conocido por todos. ¿La siguiente? Bueno, la situación, esto fue lo del 2017, que se quemaron 520.000 hectáreas, y aquí está esta estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales. Este es el documento que yo les comenté que sacó la presidenta Bachelet en el minuto que estaba, para fortalecer el tema de la protección de incendios. ¿Ya? ¿Vemos la palabra? ¿Vamos? ¿Y esto, cómo enfrentamos el futuro? Dale, ¿no más? ¿Ya? Bueno, lo que conversamos. Tenemos que anticiparnos a la emergencia. ¿Ya? Con patrullaje, reforzando las medidas de detección, de despacho, moviendo recursos de un lado para otro, aplicando estrategias de combate con mejor coordinación, los protocolos, claro, pero bajo condiciones extremas deben haber medidas extremas. Eso yo lo voy a repetir mil veces porque si no se se baja la ocurrencia en esos días, nos vamos a volver a quemar. Y ni Dios lo quiera, ojalá no vuelvan a haber víctimas fatales y no vuelvan a quemarse en casa. ¿Ya? Pero si no tomamos medidas extremas, va a volver a pasar. Esto no es meterle, no soy bruja, no me creo bruja, ni quiero meterles miedo, pero es la realidad. Las condiciones, hoy día el combustible está súper estresado, llueve y ustedes a los dos, tres días los combustibles ya están secos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no tenemos que tener incendios, estos incendios tienen que ser fáciles de combatir, para eso hay que manejar los bosques, tiene que haber un manejo y tracción de los bosques. Si pasa un incendio va a pasar como una quema bajo docel, sin generar daño en los árboles, por lo tanto, no se van a morir y no se van a transformar en mega incendios. Ya eso es lo que nosotros estamos hablando de bosques con futuro. ¿Sí? Ya, y, bueno, y tenemos hartos desafíos pos-emergencia, que es el tema ambiental, hay una emergencia social, una emergencia productiva, o sea, yo creo que parar dos o tres regiones por uno o dos días siempre va a ser más barato que llorar víctimas, que recuperar casas, que llorar a nuestros animalitos y que recuperar fuentes de trabajo. La siguiente. ¿Ya? Bueno, intencionalidad, 66% en la región del Bío Bío Araucanía, hay 728 denuncias en 73 comunas, 39 querellas en 20 comunas y cero detenidos. Sigue, sigue, por favor. Esa era la última. Esa era la última. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, si no les gustó algo. Dejé de compartir. Yo creo que te agradecemos mucho la presentación, Silvia. Yo creo que aquí hay un desafío en el sentido de las redes de prevención comunitaria. No sé si hay posibilidades de saber si alguien de los liceos participan en estas redes o hay redes cercanas a las comunidades de los liceos donde tienen la especialidad forestal, porque quizás ahí hay un punto relevante donde tenemos gente que sabe de la actividad forestal que podrían transformarse en socios estratégicos en alguna de estas redes. ¿Cómo tendríamos hacer el link, el match, Silvia? ¿Se te ocurre de alguna forma? Sí. Deberíamos conversarlo con Angeline. ¿Ya? A ver si, porque yo creo que se puede hacer una charla o se puede, o a lo mejor buscar los comités donde están los colegios para que vayan a la escuela a hacer alguna charla de la red, alguna actividad incluso. Eso podría, yo creo. Gracias. Sí, nosotros acá en Curailahue tenemos una red de prevención y a través de ellos constantemente acá al colegio vienen a charlar a los diferentes cursos, no tan solo forestales, sino que a todos niveles, desde primero, cuarto, medio. Entonces la coordinación con ellos es, ¿no es cierto?, a través de los mismos comités de prevención que tienen una persona encargada de las charlas y entrega material a los chicos, inclusive cuando hacemos alguna muestra, ellos también están presentes dentro de estas actividades. Nosotros los incluimos como colegio dentro de las actividades de la red de prevención. Buenísimo, buenísimo. ¿Algún otro colegio tiene esa experiencia o sería el único Curailahue? Al parecer es como el único. Vamos a buscar más instancias porque además también podría ser como una instancia de práctica de los chicos a participar en las actividades de la red como de práctica profesional, probablemente, podría igual servir ahí. La red, a mi juicio, es una de las herramientas más potentes para hacer prevención porque la prevención parte desde yo en mi casa y con mi vecino porque si mi vecino se quema me voy a quemar yo y si yo me quemo voy a quemar a mis vecinos y lo que busca la red es la autoprotección, la prevención o la autoprevención pero de verdad que yo creo que la red es muy potente y por eso yo día en la mañana les comenté que venía corriendo de Los Álamos dábamos una reunión en la municipalidad de Los Álamos donde el alcalde destacó, ellos firmaron un convenio en la municipalidad de Los Álamos con la red de la prevención ¿Sí? ¿Sí? Así que Perdón No, lo otro que les iba a comentar es que nos quedamos con la tarea de enviarles las pautas de prescripción de CONAP Silvia y información sobre el sistema de comando de incidentes Y de investigación de causas yo voy a hablar con los colegas de CONAP si me pueden facilitar también algún manual o algo que se puede compartir con todo el profesor Eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta yo les pediría si podemos encender las cámaras para tomar un registro de la actividad un ratito ¿Veo una profesora? No, está la Amada está la Fabiola Veo todo voy a decir Amada Georgina Igual hicimos la estadística y entre los estudiantes hombres son no sé 75% varones los que estudian y 25% chiquillas en promedio entre todos los liceos y para las mujeres y para las mujeres o sea yo lo digo yo estoy orgullosa soy orgullosa de haber sido forestal orgullosa yo creo que no podría haber estudiado otra cosa no quiero ser autorreferente pero si les sirve como de experiencia yo he controlado plantaciones estuve controlando bodas he estado en viveros me ha tocado estar midiendo ruma metía en el barro he estado controlando faena hoy día aparte de incendios estoy a cargo de las relaciones comunitarias de mi empresa me toca trabajar con los vecinos y de verdad no sé si logro transmitirlo pero a mí me apasiona lo que hago y creo que para las mujeres es un el sector forestal necesita más mujeres necesita nuestro carisma necesita nuestra gana nuestro amor no digo que los hombres no pongan amor pero que las mujeres tenemos tenemos una visión distinta y lo otro que logramos ambientes de trabajo más 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 en equipo gracias Silvia démosle un aplauso virtual a la Silvito de aquí que nos ha acompañado en esta jornada la presentación de conmigo siempre en esta jornada